Muy buenas tardes, mi nombre es Carla Escocan y les saludo como cada viernes desde las instalaciones del Oregon Health Authority con la información más reciente en cuanto a salud en el estado y hoy déjeme contarle, le tengo excelentes noticias, pero antes vamos a la información. Y es un hecho que muchas personas dejarán de usar cubrebocas a partir de mañana, pero los grupos más vulnerables siguen siendo las personas con capacidades diferentes y otras condiciones de salud. Por eso nuestra compañera Carla Vallesa nos tiene esta nota sobre las clínicas de vacunación sensoriales. Veamos. Si de vacunas hablamos, esta experiencia puede ser abrumadora. Es por eso que el condado de Lein puso a disposición de los niños con autismo y otros problemas sensoriales. La clínica de vacunación llamada The Arc, en donde ofrecen un espacio más tranquilo y silencioso para niños con autismo y otras discapacidades. Todd Woodward, coordinador de divulgación de The Arc, una organización nacional que aboga por personas con discapacidades, dijo que recibir una vacuna puede asustar a algunos niños y adultos, pero quienes tienen discapacidades físicas, intelectuales o del desarrollo enfrentan desafíos únicos para encontrar y recibir una vacuna contra el COVID-19. Woodward, quien es un adulto autista, al igual que su hijo, comprende las necesidades de esta comunidad que se ha visto tan olvidada durante la pandemia y que ahora en The Arc ofrece una experiencia sensorial al recibir su vacuna contra el COVID-19. Para más información sobre horarios y sacar una cita en la clínica The Arc del condado de Lane, consulte nuestro blog que aparece en su pantalla. Y aunque el uso del cubrebocas ya no será obligatorio, recuerde que hay sus excepciones como los hospitales, el transporte público y los aeropuertos. Y justo hablando de aeropuertos, le recordamos que para ingresar al país, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, piden ciertos requisitos de vacunación, ya sea que ingrese por avión, barco o a través de una frontera terrestre. Los CDC aceptan cualquier vacuna recibida fuera de los Estados Unidos incluida en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud o autorizada por el Regulador de Medicamentos de Canadá, Health Canada, como Johnson & Johnson, Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, VIBP o Sinopharm, Sinovacs, Noravax o Covovax, Medicago o Covifence. Para ingresar a los Estados Unidos debe estar completamente vacunado con una serie primaria de alguna de las vacunas anteriores. Y no se requiere una dosis de refuerzo para ingresar a los Estados Unidos. Si requiere ver la información completa, recuerde visitar nuestro blog, covidblog.oregon.gov. Y con el levantamiento del requisito del uso del cubrebocas en espacios públicos cerrados, entramos a un nuevo periodo en donde muchas personas estarán más que ansiosas por quitarse el cubrebocas, mientras que otros, incluidos niños y adolescentes, enfrentarán quizás sentimientos encontrados para adaptarse al cambio. Por eso entrevistamos a nuestra experta en salud emocional y psicóloga para OHA, la doctora Ruth Zúñiga, quien nos dará algunos consejos para hablar con nuestros hijos sobre este tema. Veamos. Es importante que hablemos con nuestros hijos de sus sentimientos ante este cambio, ya que después de dos años de haber usado el cubrebocas y de habernos acostumbrado a ir a la escuela con él, a los supermercados, a ir al autobús o a espacios interiores cerrados, quizás será difícil para algunos de ellos dejar de usarlo, sobre todo para aquellos que tienen alguna condición médica o que tienen familiares de alto riesgo. Y para otros, la razón de no dejar de usar el cubrebocas, quizás es también simplemente por temor al contagio o por costumbre. Es importante entender que las experiencias de cada niño o niña van a ser diferentes. Igual las experiencias y decisiones de cada familia también van a ser diferentes. Por eso debemos hablar abiertamente con nuestros niños, dejarles saber que habrá quienes decidan no quitarse el cubrebocas y otros que sí lo van a hacer, pero que entiendan que esta será su decisión y la decisión de su familia, y debemos entenderles y además respetarles. Yo soy la doctora Ruth Zúñiga, asesora de salud emocional y psicóloga para OHA en español. Y recuerde que siempre hay recursos a su alcance como los que aparecen aquí en su pantalla. Y como le comentamos la semana pasada, Oregon ha llegado a un punto en donde por fin podremos decirle adiós al cubrebocas. Y con esta medida se marca un antes y un después en la pandemia de COVID-19. Todo esto no sería posible gracias a todos ustedes y por eso OHA quiere darle las gracias a cada uno de sus esfuerzos y lo hemos hecho a través de este video. Parece tan lejano cuando escuchábamos del primer caso de COVID-19 en Oregon. Para muchos se trataba de una enfermedad que jamás llegaría al continente americano, pero sí llegó. Fue el 28 de febrero de 2020 cuando supimos del primer caso de COVID-19 en el estado. No se trataba de un extraño, se trataba de un miembro de nuestra comunidad. A medida que empezamos a ver estantes vacíos en tiendas y en cuanto los casos y muertes comenzaron a incrementar, comprendimos que nuestra vida habría cambiado. Pasamos del encierro a modificar la forma en que aprendemos y trabajamos, para luego encontrar mejores maneras de convivir en la sana distancia. En dos años nos hemos vacunado para protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Juntos hemos desarrollado resiliencia y le hemos dado la vuelta al COVID-19. Y regresamos a la escuela, aún con cubrebocas y realizando pruebas para poder quedarnos en clase. Finalmente, luego de dos años con las hospitalizaciones a la baja y 8 de 10 oregonianos protegidos con una vacuna, muchos de nosotros podremos decir adiós al cubrebocas. Algunos continuarán usándolo para protegerse a ellos y a los suyos. Y ahí estaremos para apoyarlos, porque seguiremos cuidándonos. Y aunque en estos dos años hemos perdido amigos, familiares, colegas y vecinos, también hemos aprendido a protegernos unos a otros y a nuestras comunidades, venciendo cualquier adversidad. Y hemos demostrado que trabajando juntos podemos mantenernos unidos más fuertes. Y en el marco de una nueva fase para Oregon, OHA presentó su nueva iniciativa Oregon se Renueva o Oregon Rise por sus siglas en inglés. En conferencia de prensa esta mañana, el director de OHA, Patrick Allen, anunció el levantamiento del requisito del uso del cubrebocas en escuelas y espacios públicos cerrados a partir de mañana. Allen anunció también la nueva fase de la pandemia con un plan llamado Oregon se Renueva o Oregon Rise por sus siglas en inglés, basado en la resiliencia en apoyo de la equidad. Un plan que describe los pasos que tomará Oregon para monitorear el COVID-19 y proteger a las personas con mayor riesgo, así como revitalizar a nuestras comunidades y avanzar en el trabajo para eliminar la desigualdad en la salud. Allen explicó que las acciones que se llevarán a cabo han sido en gran parte gracias a los oregonianos. Ese es un momento decisivo en esta pandemia. Es un resultado directo de las acciones que los habitantes de Oregon han tomado durante los últimos dos años. Vacunarse y usar máscaras y limitar las reuniones sociales durante las oleadas de COVID-19. El ritmo al que los habitantes de Oregon han tomado estas medidas supera con creces los promedios nacionales. Como resultado, estimamos que los habitantes de Oregon han salvado aproximadamente 5,700 vidas. Ese es un testimonio extraordinario del impacto que muchos de ustedes han tenido al cuidarse unos a otros y reducir la propagación de COVID-19. Allen insistió en que la principal prioridad del nuevo plan Oregon se Renueva será apoyar la capacidad de las comunidades que han sido más afectadas por el COVID-19, como las comunidades de color y comunidades tribales. Antes de la pandemia, el racismo y la opresión sistémicos alimentaron desigualdades de salud que acortaron la vida de muchas personas y cargaron a las comunidades de color y tribales con trauma, tasas más altas de enfermedades crónicas y otras condiciones. Para ver el video completo, le invitamos a ver nuestro blog que aparece ahora en su pantalla. Y no olvides sintonizar este domingo a las 2 pm en nuestro segmento de Salud Emocional, la entrevista completa con la doctora Zúñiga en nuestra página de Facebook. Y por último, queremos recordarle que la pandemia no ha terminado. Sin embargo, Oregon está preparado para apoyar a todas las personas en el estado a medida que aprendemos a navegar a través de esta nueva fase. Y esto es todo por hoy. Le agradecemos como siempre su preferencia. Mi nombre es Carla Escocan y nos vemos hasta la siguiente emisión. Hasta pronto.